Música Camilo Sesto ha recibido el alta después de que ingresara en pasado martes en el hospital universitario Puerta de Hierro Majada Onda debido a un cólico nefrítico. Así lo ha hecho saber Ola, después de que lo confirmara su representante. Eduardo Gervós, el representante del artista, ha dicho, está fenomenal. No voy a esconder que ha sido un susto, sobre todo por el dolor tan agudo que sufrió el otro día, pero lo cierto es que está tranquilo y muy bien, aunque por lo pronto parece que tendrá guardar reposo para recuperarse cuanto antes y continuar con sus proyectos profesionales. Camilo Sesto en un concierto en Miami Ahora el cantante tendrá que beber mucha agua para conseguir expulsar la piedra que le produce un fuerte dolor. Algo que puede que pase en 20 días, como dice su representante, si no ya habría que contemplar la posibilidad de que se la pulvericen mediante una técnica láser. Continuará con su trabajo cuando se recupere. Ahora el artista está volcado en su proyecto para Sony Music llamado Camilo Sinfónico, que se estrenará el próximo mes de diciembre. Su representante también ha dado más detalles de su carrera profesional, diciendo, de momento no tenemos previsto ninguna actuación en directo, por lo que podrá descansar y trabajar, al mismo tiempo, en este disco. Su larga carrera no para de repararle éxitos, ganando el premio Excelencia Música Artística con motivo del 197 aniversario de la Independencia de Perú. ¡Suscríbete al canal!